Seguimos en vivo con otro móvil del SQ Play Estamos frente a la legislatura con personas que están esperando por el tratamiento de ley de parques nacionales Vamos a hablar con Gonzalo Martínez de Natura Argentina Bueno, la expectativa de que sea tratada la ley ¿Ya les han confirmado que se va a hablar sobre eso hoy? Bueno, hasta ahora tenemos una incertidumbre en realidad porque nos dijeron como a último momento de que no lo van a tratar al proyecto Entonces, nosotros de todas maneras vinimos a apoyar el proceso porque bueno, es importante, ¿no? Es importante no solo para nosotros, los que trabajamos en las tres instituciones como Natura Argentina, Secretaria de Ambiente de la provincia y Parques Nacionales sino que también para la comunidad catamarqueña es muy importante el cuidado del ambiente Esta ley que tiene que ser tratada ¿Qué importancia tiene para nuestra provincia, para el ecosistema de la misma? Bueno, para el ecosistema tiene mucha importancia porque bueno, se protegen ambientes naturales que están bastante bien conservados y que a su vez tienen ciertas amenazas por ejemplo, los incendios forestales que es una de las amenazas más conocidas la cacería ilegal, por ejemplo Bueno, tiene muchas amenazas que hacen correr riesgo a los ecosistemas naturales por lo tanto, su protección es fundamental pero también tiene beneficios de tipo desarrollo turístico por ejemplo, mediante el turismo responsable un ecoturismo en el que se podría desarrollar en los departamentos que están incluidos con este proyecto Ustedes ya han participado en otras reuniones hoy les llama la atención que no los dejen ingresar porque en todo este proceso han formado parte Sí, exactamente siempre podíamos ingresar incluso hasta acá hasta la zona de las cocheras y todo pero bueno, ahora nos tienen acá en la vereda pero bueno, sabemos que también hay otros proyectos importantes sabemos que hay mucha gente en el recinto pero bueno, nos gustaría igual expresarnos aquí Bueno, Gonzalo, muchas gracias y estaremos a la expectativa de ver cómo se resuelve Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta luego Fue la palabra de Gonzalo Martínez de Natura y también gente de Parques Nacionales esperando por ver si se va a tratar o no la ley de Parques Nacionales aquí en nuestra provincia Gracias a todos como siempre por estar del otro lado vamos a estar atentos porque dentro de minutos va a llegar hasta aquí la marcha de judiciales este abrazo simbólico que realizaron frente a la corte se va a trasladar hacia la esquina de la legislatura y también adentro están los representantes de los taxistas hoy una mañana agitada también se encuentra nuestro compañero Lautaro Castro así que atentos a todos los móviles en vivo del Skiplay un saludo grande para todos y hasta cualquier momento ¡Gracias! ¡Gracias!